Capacitar a los actores locales de diferentes distritos de Usulután es el objetivo de World Vision, por lo que bajo el programa Ternura que protege, llevó a cabo una jornada formativa. Tenemos ahorita participación del tránsito, tenemos de Concepción Batres, tenemos de Usulután, que son los lugares de donde vienen estos actores locales, que vienen de diferentes instituciones también, de escuelas, de alcaldías y líderes comunitarios también. La idea es que luego de haber pasado por este proceso formativo, todavía nos queda una actividad más donde vamos a reunir a algunos adolescentes y jóvenes que ellos van a proponerles a estos actores locales iniciativas que ellos consideran muy pertinentes que ellos puedan tomar en cuenta sus opiniones. Entonces la idea es que la sensibilización, los conocimientos y herramientas la podamos aplicar con los chicos, con los adolescentes. Mencionó que a través de este proceso formativo se pretende mejorar la intervención de los actores locales y que ellos tengan los conocimientos de cómo reaccionar en caso de una vulneración de derechos en niños. Esta jornada es sumamente importante porque por medio de estas actividades, número uno, fortalecemos el asocio con las comunidades y fortalecemos sus capacidades para que sepan cómo atender, responder y prevenir todo incidente de violencia o de vulneración de derechos de los niños y de las niñas. Entonces, esta actividad lo que pretende es eso, que los actores locales se capaciten, puedan tener esas habilidades para mejorar en su intervención, en el tema de protección y bienestar de los niños y niñas. Mencionó que esta es la última jornada formativa, la cual está siendo dedicada al aspecto psicológico. Esta es la última jornada, hemos venido en un proceso formativo. Como World Vision creemos que es sumamente importante el asocio y el poder generar esas capacidades en los actores, en los líderes comunitarios, en los padres, madres, cuidadores. Entonces generamos estos espacios de desarrollo, estos espacios formativos y con ellos ya esta es la última jornada y vamos a tener un tiempo de salud mental, que va a ser un tiempo muy interesante de autocuido, de poder gestionar emociones y cómo ellos también pueden aplicarlo en sus contextos, en sus comunidades y con las familias. Para World Vision es importante tener estos acercamientos con los actores locales e impartir conocimientos que son de mucho beneficio para actuar ante cualquier situación. Con imágenes y edición de Guillermo Águila, informó para TVO Noticias, Cindy Asensio.